¡Gregoire, Gregoire! ¡Salomón, Salomón, Salomón, no! ¡Gregoire, Gregoire! ¡Eres todo el fútbol! ¡Gregoire, Gregoire! ¡Gregoire, Gregoire la puta madre que lo parió! ¡Te las cosego bien! ¡La! ¡La! En Venezuela empató para alegría, Fabián Emérez. ¡Te las cosego bien! ¡Te las cosego bien! Prendieron el griego, ya Maduro, parece Vilar, es dramática la situación. Argentina comió ébano paraguayo realmente, excepcional. ¿Cómo? Martínez. Salieron del atraso cultural más profundo para... Lo agarró un argentino y lo llevó a un museo. Sí, señor, volvió a Paraguay porque no son solo albañiles, también juegan al fútbol. Así que la hora es sobre el dueño paraguayo. Chilaver para acá les tengo un arco. Gracias, Chilaver. ¿Dónde juega aquí yo la chilena que es impresionante? ¿Albacete puede ser? ¿Cómo es el nombre? No, de Sanjaus. ¿Qué es Sanabria? Sanabria. Sanabria. ¿Qué es Sanabria? ¿Qué es Sanabria? Señor Morena. Ren y Vega. No, es una derecha. Es una derecha. Según lo que le hizo a Messi, a Sanabria. Lleva cuatro goles en seis partidos. Ayer Laronco asaltó a Argentina en una falta que es doble amarilla, después también haciendo el gol del paraguayo. Le pegan al enano Mongui, lo dejan tirado en el piso. Y después terminan haciéndole el segundo. Dos señores atacuando bien. Atacuando bien, doctor. Qué bueno, Sanabria. La pregunta que nos hacemos que citó al Gabigol del Chuy. Al Gabigol del Chuy. ¿Lo tienen a Rodrigo Aguirre? El asco que me genera Rodrigo Aguirre. ¿Qué es un asco, doctor? Robert Morán. ¿Quién? Robert Morán. No, el diente López de Nacional. Alexander Martínez. Ahí es tiñeta. Correo, Correo Fernández. ¿Qué daña esto? Correo Fernández, el diente López, son los dos futbolistas que sacan la cara por este penoso fútbol uruguay. Jorge Rojas. ¿Eh? Adrian Martínez. ¿Eh? ¿Qué daña? Ah, Ventrilo, ¿cuál es tu? Ah, tira el efecto si él no habla. Alguien me definiera. Juegan el Torino italiano. Que vuelva el gordo malo. Que vuelva el gordo malo. Con el tema de los negocios, ahora, claro, se quieren quedar con todo. Se quieren quedar con todo. Hay que ver cuándo va, cuándo vuelve el balizón. Daniel, Daniel. No, no, no. Yo en colegio privado, ¿no? No, Daniel Pérez. Preciso la... La Ford arriba. Que lo bajan de la de arriba. No, compró la Ford arriba. Van a rango. Adécar. Sí, señor, bueno, hoy juego a Uruguay. Hoy juego a Uruguay, doctor. Hoy juego a Uruguay. ¿Qué dice? Va a ver ahí en Rodríguez de titular y no pone a jugar test anormal. Aparentemente. Qué viejo psiquiátrico es esto. Es impresionante. No, tiene unas ganas. Claro, quiere cobrar el despido, ¿no? Sí, desesperado por irse. Es impresionante. Se dio cuenta que lo del ómnibus aquel por la Rambla era otro país. Ya arrancó mal la cosa cuando le cagó el baño al revés, ¿no? Ahí arrancó todo mal, tío. Después, traerle una selección donde teníamos prácticamente que los cimientos del maestro Tavares, que todo marchaba sobre ruedas. Todos sobre ruedas. Todos sobre ruedas. Que todo es un crédito. Este hombre vino a pudrir lo que es la entraña. A pudrir la entraña, doctor. A pudrir la entraña. ¿Qué dice? Es para salsa marina. ¿Qué es lo que dice? porque le cobran penal. Eso sería un ventajoso para Rochelle. En el caso de que... Hay muchos que piden que Israel... Si ustedes se piensan que estos peoros vean el 12, lo que hacen el 12... Dicen lo mismo, pero peor. Hay muchos que piden a Israel debajo de los tres palos, pero a mí me parece un poco antisemita. La cosa está muy sensible. Después tenemos Araujo. ¿Cuántos Araujo van a ver en esta selección? Se confunde, señor. No pueden haber... Porque vos decís, pasámele a Araujo. Y dice, yo no tengo la pelota. No, estoy hablando al otro. Es el más fácil que los Rodríguez. Tiene que haber uno... Acá no hay 4 de Julio. Hay un Julio o un... Después tenemos a Bentancur, que sinceramente, con esto de las fechas que lo suspendieron... Yo no sabía nada. Increíble. Yo no sabía que de los chinos no se puede decir nada. Ahora acá. Ahora le vamos a tomar el pelo. El gordo no se le dice gordo. ¡Pero chino! ¡Pero pará, chino! No se le puede faltar, respétalo. ¡Para ese el chiste! De los brasileros no se puede hablar de nadie. ¡Pariano, no chino! ¿Qué problema tienen los chinos? Cuando se entienden lo que decimos los gallegos... Donde le mandes un par de electrométicos... No se me trae el gordo, gente. Yo es contra el año. No, por ahí... Son 11 jugadores. Salamanca, niño. Pero hizo cuatro, espirada. Pero no, escuchá... Puedo seguir con pelistri, pero te juro que no vale la pena. No, déjalo ahí, está bien. ¡Primero aviso adelante, Fabiari! Último momento. Nacho Álvarez, vota delgado. Entré, está en Manuela Hacentopic. En un tuit largo. Muy largo. El comunicador empieza diciendo que va a votar a los blancos. Y termina diciendo que va a votar a los blancos. En el medio no se sabe qué dice, porque nadie lo leyó. Acá. Pero qué estupidez, por favor. Ricardo, ¿te enteraste acá? ¿Te enteraste acá? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Muy metido en todo lo que es la fecha de las animatorias. También hay un temita con todo lo que es el tema de los derechos televisivos. Yo les cuento un poco. Y acá te vas a enterar... ¿Qué haces? Chiste visual en radio. ¿Qué haces? ¿Qué trajo ahí? Un cajón. ¡Y ahí vas! ¡Y ahí vas! ¿Qué haces en el partido de hoy? ¡Sagú una bolsa de cable! Hace chiste visual en radio. Igual sigue siendo mejor que el de Roget. Y ya lo había hecho este, aparte. ¿Qué le trajo a este? Dos veces chiste visual en radio el mismo. Ricardo, hablando de fútbol, el Inter de Magici le rompieron la cola a los de Atlanta. ¿Cómo les llevó a él? ¡Primos! Igual qué raro eso, porque partimos en tres partidos. Es rarísimo. Es playoff. Y uno si ganaba, alargues, pero si empatás no ganás. Y los octavos de la conferencia los tiramos para afuera. Y se vayan a cargar. No, 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 arrancando por el... Diego Forlán Solete. No, 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 por favor. A vos. Toma el rincón. ¿Por qué? ¿Estás podrido en guita? ¿Estás aburrido en tu casa? ¿No la querés aguantar aquella? ¿Dónde va? Ahí, la del medio, doctor. Ah, la cámara del medio. Es radio, pero mira la cámara. Yo estoy acostumbrado a la hija usanza. Al rollo M. No me pongas a mí. Te voy a hablar vos. ¿Estás aburrido? ¿Estás podrido en guita? ¿No aguantás a tu germo? ¿Qué carajo haces jugando al tenis? Quedaste un poco en tu casa. Lo aprobaste como técnico. Fuiste un desastre. ¿Vas a jugar al cubo? ¿La maté a eso? ¡Es un desastre! A vos te hablo, Fernán. ¿Viste el desastre que hizo jugando al tenis? Está llegando por el mal camino al hijo del presidente. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Tenemos té? Yo lo banco. No, pero esto es radio. ¿Qué vemos? Dos bolivianos le ganaron a par. Te ganan doble. ¿Qué persona, garúe? Está llegando por el mal camino al hijo del presidente. ¿Al hijo del presidente? ¿Pero usted se da cuenta de lo que hizo? ¿Qué está aburrido? Edward Bello. ¿No sabe en qué gastar la guita? No, bueno, él está invirtiendo en Durazno Fútbol Club. Cuando tenés guita y no sabés en qué gastarla, compras radio. Pero no juegues al tenis. Darwin Machís. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué no entra en este pool que se está armando ahí? Las por la río. El lugar hay. ¿No? Podría, perfectamente, ¿no? Claro. Porque hay un pesito. ¿Vos te está mirando allá? Porque, ¿dónde estamos? José, Andrés, 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 por favor. Pero por el reflejo no veía nada. ¡Qué cosa linda! 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 ¿Eh? ¡Todo despedida! Ricardo, ¿y usted qué trajo a todo esto? ¡La lavandija trajo! No sé nada más. Si usted quise la abogada de los cables, siquiera la daba vuelta por salir en el... ¡Ah, qué usted dejó a ver, Ricardo! No trajo una poesía, nada. No, le trajo una encuesta, si tiene para el día de hoy. ¡Qué lástima es esto! Hoy jugó a Uruguay, ayer jugó a la Argentina, también a las eliminatorias en Europa. Y Gaspar haciendo streaming, ¿eh? La respuesta es, ¿por qué? Porque, bueno, justo nosotros hoy no, porque justo nos juntamos hoy porque tenemos la fiesta, ¿está? Sí. Pero la gente que se junta con amigos, que salen... Oye, alguno lo clara a ustedes, ¿eh? ¿Cómo? ¡A favor! Oye, alguno lo clara con un cuadro, Ricardo. Yo le dije a este hoy, que estaba para hacer una, justo que no pudimos tratar de... Yo quería traer, para llevarlo de noche, pero es un disparate. ¡Qué gracia! Y bueno, entonces, les estaba diciendo que hay gente que se junta, hay gente que sale, que lo va a nombrar. La encuesta del día de hoy es... ¿Dónde mirás el partido uruguayo, hoy? Las sesiones son A, sí, B, A, C, sí, D, seis. Pero aquí, ¿no? Puedes estar recalcando, respetir respuestas. ¿Otro seis? ¿Otro seis? ¿Otro seis? Ahora voy a la fiesta del sol y voy por mi presa. Voy por Karen. ¿Por qué se pone así, doctor? Uy, le hago el amor de arriba a la mesa de pebete. Uy, le agarro a Karen y le levanto el vestido. No, no, siga con Forrán, siga con Forrán. ¡Cará! ¡Cará, franco, cará! Ya, en otras fiestas, ha habido gente que lo intentó. ¡Cristian Marcos! ¡Wilfredo Álvará! ¿Cómo se convive luego de eso? Es gente que no viene tan seguida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el menú para hoy? El Cabeza no ha logrado. Oye, hamburguesa y pizza. ¿Qué quieres comemos? Papá, papá y comemos. ¿Qué pasó? ¿Hamburguesa y pizza? El año pasado fue muy alto nivel. Y para la mayoría de los marginales. Había enterrajas comiendo el sushi y lo pinchaban así. Sí, claro. Se roda después de esa fiesta, ¿no? Sí, está. Se roda. No era el parado nunca, son miserables. Que horror. Qué buenas niñas. Bueno, hablemos. ¿Podemos hablar un poco de la fiesta? De lo que quieras, faltan como 20 minutos. No, después vamos a hablar un poco de lo que es la pegada de Leo Fernández. ¡Una maravilla! ¿Cómo estás llenando? Qué quietos denuncios. Impresionante. Damián Herrera hizo una editorial... Luis Vallenilla. ¿Qué pasa, P.B.? No se puede hablar. ¿Qué pasa, P.B.? No se puede hablar. ¡Pero al balado! ¿Qué pasa? Hace streaming y hizo una editorial, creo que fue bien que lo vi, hablando de la pegada de Leo Fernández. Y hacen un comparativo. No se puede hablar. ¿A qué vengo? Tienes razón, P.B. Yo creo que pasa grande, señor. ¡No hay libertad de presión! Tienes razón. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Dígalo, Leo Fernández pasó a Bengochea al perro de Bengochea. Digámoslo, al mediocre de Bengochea. ¿Qué ganó Bengochea? En su momento tuve que esperar todos estos años para que se note que era un mediocre. Bien hablado. ¿Qué ganó Bengochea? ¿Chico Uruguayo seguido? Pero Bengochea tenía la complicidad de los jueces. ¿Sí? Nunca se puede confiar en un Riverense. ¡Ni Vega! ¡Ni Vega! ¿Se acuerdan? ¿Por qué no lo ponía a solo él y después a solo uno? Pará un poco, ayudáme. ¿Se acuerdan cuando hacía así con el short? Era una serie para los goleros. Tenía todos los goleros comprados, Bengochea. ¿Qué dices, doctor? Entraba el Pepe Cancela y le hacían falta al gordo de la liga. ¿Se acuerdan ustedes? Claro, ponía el gordo, tiraba, claro. ¿Qué dices? Harry Alves se cambió solo en el vestuario de Riverense. ¿Tú se acuerdan o no se acuerdan? No, 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 no. ¿Qué dices tú, pelo menos? No, 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 no. Y se puso la espalda cuando fue a patear Bengochea. Y Bengochea hacía con el short así, para que los goleros supieran y la tiraba contra el palo. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Diego Fernández, para mí, tiene mejor pegada que Ortigosa. Elvis Martínez. Y Ortigosa le pegó a Pablo. Hay que hacer una tanda para la vuelta, Julio Contesta. ¿Algún otro concepto tienen? ¿Sí? Soñé que meaba. La propuesta de Mariano López para Del Sol en el 2025. Donde cuenta sus últimas experiencias. Mearse en la cama. Cargarse encima. Y demencia senil. Ya venimos con Ortigosa y Julio Contesta. ¿Qué no venimos? ¡Tortigosa! Cuando empezamos, en la portada de FIFA, estaba Thierry Henry. Quedan ocho minutos a reventar esta agonía que está sostenida gracias a ese gigante. ¡No, no, no! ¡Tortigosa! ¡Tortigosa! Un hombre que para hacer un evento, un casamiento, una fiesta o hasta un regalo para algún marginal de trabajo, le pedís una tortilla un día antes, de las infinidad de opciones que tiene, que es la clásica, también tiene con chorizo, tiene con morcilla, tiene con calamar, tiene con un puerro, es impresionante. ¡Me lo cobra! Tienen que seguirlo en Instagram y pedir por ahí, arroba... ArrobaTortig.man Y si quiero hacerlo vía WhatsApp, no hay inconveniente. ¿Lo atienden en él? 09447-065 Y un día para el otro, ¿eh? Hablan con Tortigosa, que es un piano, que te comen seis almas mínimo, o ocho, o si no... Está muy bien visto cuando tenés... Matías Gacaba. Sí, claro, cuando tenés un encuentro lindo en tu casa, una copita de vino, le sacás tortillita picada, se mueren. Claro. Y después decís, yo también la tengo a ver, y te digo... ¡Chefes de Chantelda! ¡El asco sega hoy ahí está! ¿Que vos también hoy has llevado tortillas? Sí, aparte la tortilla es muy noble, porque uno que está acostumbrado a salir con señoras grandes, no se tiene que sacar la prótesis dental como para... Claro que sí, porque está noble la tortilla de papá. Se deshace en la boca. Con el chía mismo le entra igual, ¿no? Se hace la tortuguita, es verdad. Julio, contesta, adelante. Las preguntas de la gente dicen, primera pregunta. Julio, ¿cómo se llaman las mujeres que quieren tener sexo todo el día? ¡Ninfómanas! No, no, ¿cómo se llama? Fui yo el que mandé el mensaje. No, ¿cómo? Lo pregúntala. Por favor. Segunda pregunta. Julio, si un vegetariano muere, ¿re encarna? No, re en verdura. ¡Ay, ay, ay! Julio, ¿por qué los papas son siempre hombres? Y claro, porque no es lo mismo decir su santidad el papa, a decir su santidad la mama. ¡Uy, ay, ay, ay! Julio, fui a comer a su casa y el pescado estaba muy seco. Pasa que tuvimos que sacarlo del agua para cocinarlo. Julio, ¿qué le gusta más, el sexo o la Navidad? La Navidad es mucho más seguido. Julio, ¿cómo le va con la venta de acolchado? Estoy tapado de laburo. Julio, la frase, no sos vos, soy yo. ¿Quién la inventó? Los chinos mirando un álbum de fotos. ¿Qué tengo cierto? Si me suspende... A ver, basta de moralismo, basta de moralismo, basta de moralismo. Uruguayo por el mundo. Estoy ayudando. Basta de moralismo. Si un uruguayo le da mi respaldo. Le va a salir un orzuelo en el ano a este chiquito. Basta de moralismo, tío. ¿Sabés qué fue lo para hecho? ¿El saquito de té? ¿Cómo? ¿Una frotada de saquito? ¿Un saquito de té? Qué lástima, hoy termina. El bagging, como dicen. Si esto es sin alcohol a la noche, no quiero. Claro, no sé. Vos decís... ¿Por qué no le refrontás el saco de crotáloga a la noche? Hoy se pica. Hoy se pica. Claro, claro. Hoy se pica. Hoy se pica. Hoy se pica. Hoy se pica. Las de búsqueda son no cauconas. ¡Eres un poco, te vas! El homenaje a Vicente Espadea, que va a haber hoy. Las de búsqueda, por todo. Las de búsqueda son por todo, ¿no? Hay mucha crema en alegría. Y mucho coquito en tope. Yo voy por los coquitos en tope. ¡Ey! ¡Esto se da bien con! Mucho carón. ¿Por dónde se viene? ¿No está ganando? Se pone como un loco. ¡Pero blanca! ¡Bá, también! Mucho carón. Hoy hago la de Cleopatra, ¿eh? ¡Gol! Pero no, usted tiene que ir a cariño. ¡Decina ahora! Deje el resto, si no... Dios te oiga. Doctor, es hoy, ¿eh? Es hoy, ¿eh? Hoy se me va, si Dios quiere. Le deja a la patrona en la casa. No es agua en pachata. Usted la trae a todos lados, aparte. Si no trabaja acá, ¿para qué la trae? No, pero hace cosas, sí. Porque si no, no le deja salir a la casa. Claro, sabe cómo se pone. Vemos que está sin y está en la columna de ella. Qué fuerte. Bueno, un aviso y voy con este doctor. Adelante. Viví la previa del debate en Magnolia. Porque somos objetivos. Porque la balanza no se nos inclina para ningún lado. Si viene en azul. Nacho Álvarez hace campaña abierta por Delgado. Y Petinetti parece que es el sobrino de Bianchi. En Del Sol, el piño dice... Que no es el amigo de Beckham. Magnolia. Objetividad y equilibrio. Qué divino va a ser compartir hoy. Ver compartir a Petinetti con el productor. Qué cosa linda. Hoy decimos... ¡Terazco se gomiga! Ay, con poca garantizada. ¿Cómo? No hay ningún filtro. ¡Terazco se gomiga! ¡Terazco se gomiga! ¡Ay, no se diga! Bueno, es tono. Si se agarran a las nueve de la mañana fresco. ¡Ferazco se gomiga! Muchachos, rapito, llegamos de este pozo. Que venga un oyente a las tres de la mañana con una cámara afuera y vea cómo se agarran las piñas. ¡Pah, me encantaría! Nacho, con el toto y las... ¡Ojalá le peguen al piña y al costado por salir a defender! Muchachos, para ir cerrando, podemos hablar un poco y ponernos serios de vuelta. ¡Uruzuela! ¡Hable de Urruzuela! De la Urruzuela, de lo que es ese régimen dictatorial que tiene la sede asociacionista, diría Daniel Manchero. Porque la verdad, con pena lo digo. Con pena lo dice, doctor. El tono de la voz que a veces se me quiebre y se me va, ¿por qué no? Lo que era la AUF antes y lo que es ahora un régimen... Como decía acá nuestro amigo Waldemar... Urruzuela. ¿La cómo? Urruzuela. Urruzuela. Ya no te dejan hablar con los jugadores. No te dejan, doctor. No te dejan los equipos antes, no te confirman los planteles. Ningún plantel. ¿Eh? Aunque sigue, ningún plantel. ¿Niguel Navarro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dice? No, los planteles de Urruzuela. ¿Uni qué granja? No puede, uno no puede ir al complejo, no se puede ir al complejo. Uno no puede ir al complejo, no puede tener mano a mano. Rafa Velasco perdió el trabajo prácticamente. ¿No puede poner auriculares? No puede poner auriculares. Alberto lo que está escuchando, ese era todo Raúl, no se puede hacer más. Te dan a los gurises, uno quiere hablar con los referentes, porque cuando las cosas están mal, ¿con quiénes hablamos? ¿Con quiénes hablamos? Bueno, ¿qué te pasa, viejo de mí? ¿Qué te pasa? Es un idiota general, no es contigo. Ahí está, claro. Es una forma de decir. Sí, claro. Confirmado Uruguay. ¿Epa? ¿Ya está? No, que juegan hoy. Pero eso está salido. A las nueve. Por favor. ¿Te lo está confirmado? Vos me entendés, tío. Está bien. No tenés 30 años. Yo estoy agotado. Agotado. Desahuciado. Esperando que pasen los segundos. Entonces la situación, Uruguay. Le cuento, recién conté en el calendario y quedan cinco audiciones de estas. Gracias. ¡Alfé! Y cinco más. Mientras yo no trataba de rimar el espacio, él contaba cuánto de los viernes que eran. ¡Terminá esto! Es interminable. Me sube un preso con 30 más 15 medidas. La están pasando mejor los hinchas pedagógicos en Brasil. En cana que usted. Diga la verdad. Es desolador. Es desolador. Bueno, para redondear un poco. Sí, redondé, doctor. Redondé. La asociación uruguaya de fútbol, esa manga de viejos coineros. Coineros. No me tiembla el pulso al decirlo. No me tiembla el tiempo. Tenfil es bueno al lado de ellos. Por favor. Tenfil es bueno. ¿Qué me enfocas? Es ahora cuando valoramos a Tenfil. A Tenfil, doctor. Le están haciendo la jugarreta. Le hacen la de que se la agacha atrás. Cristian Mato. Otra vez. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Hablamos de los derechos del fútbol, doctor. Se van a vender completo. Rollos, una consulta. ¿No comendría venderlos sueltos? Julio, una consulta. ¿Quién jugó en Brasil ayer en la selección? Claro, ¿por qué empata Venezuela con Brasil? Porque este Brasil no es. ¿Cuál es? No es el de Cofú, Malbrino, Coutinho, Roján, Rosetti y Soriano. Este Brasil es el de Tetequite, Pucho, Corquete, Chigolai. ¿Es Soriano? ¿No? Julio y Marqués. Julio y Marqués. ¿Y afuera tenías otro plantel? ¿Qué? No, bro. Suplente. ¿Verguiño, Pergao, Coutinho? ¿Vergá? Julio, Junior y Marqués. Ay, ¿cómo hacen para vender vientos sin Sónico? No, es un milagro. Tiene que estar amenazado Tortimán por Carencio, no es sin explicar. Aviso al final y nos volvamos. Informes Topic. A falta de horas para el inicio de la fiesta de Mandoio. Ya hay gente de Búsqueda cediendo puertas. Traen tuppers por seis sobras. ¿Y estás dispuesto a comer algún cuello? ¿El periodismo es justo? ¿Tiene hambre? No, el Topic no, porque todos comen. ¡No! Porque los de Búsqueda, los de Búsqueda son carroñeros. Doctor, ¿usted se acuerda del año pasado? Los de Búsqueda, carroñeros. Comían todos buscando ahí, bueno, donde la seguimos de hoy, que la tienen, no sé qué. Pero aparte, aparte ninguno comía. No, no, me era muy la desencadena. Ah, todos. Pero esta de verdad, señor. Bueno, nos vamos. Tío, tío, rapidito antes de irme. Sí. Mañana voy a estar en... Tengo la ceremonia de apertura de Aupame que no llego. Es un festival de fin de año para la gente de talla baja. Van a actuar bajo fondo. Tenéis los problemitas y cierran los tipitos. Es más que nada para la gente trabajadora que arrancó desde abajo, ¿no? Esto se va a hacer en el salón medio y medio en Punta Ballinita. Qué maravilloso. No puede ser más idiota. Confirmado, el doctor Toto no viene de la fiesta. Ah, ¿lo bajaron? No, está anotada la sensual tropeana, así que viene con custodia. Tranquilito, todo mentira lo de caeñar. Estoy con cinco amarillas, Guayamá, ¿qué quiere usted? Cinco amarillas. Se fue dos veces a Río, claro. Nos vamos, amigos, hasta la próxima semana. Que pasen bien. ¡Qué, muchachos! Cambiamos de radio. Va, cambiamos de radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!